Me llamo Alejandra Marulanda, soy gamer, pertenezco a la cultura rock y metal. Yo empecé los videojuegos gracias a mi padre. Empecé prácticamente a jugar a los 6, 7 años, con la primera consola que fue la de PlayStation 1, no la blanquita, sino la gris. Y bueno, así empecé a cogerles cariño a los videojuegos. Ya de ahí empecé a jugar Mario, pero en Game Boy gracias a una prima con la cual yo prácticamente me crié y viví un tiempo con ella. Entonces era como nuestra entretención diaria y ya mi madre dice que yo soy como mitad niño, mitad niña. Porque yo cuando he de ese juego, me salgo de castillos y realmente a veces me enojo. Yo realmente soy más de la Microsoft que de Sony y ya empecé a conseguir más videojuegos, empecé a dar en el mundo competitivo, empecé a competir con Halo, en plataformas estadounidenses. Y Halo para mí ha sido como el primer videojuego gamer al que le cogí mucho, mucho, mucho amor y mucho cariño y de ahí me ha abierto más paso a otro tipo de videojuegos. A mí me parece que en el lado gamer la gran mayoría de mujeres no juegan, ya sea porque realmente no les interesa o no les apasiona o les apasiona otro tipo de actividades. En el mundo gamer la gran mayoría, pues el género que predominan son los hombres. La gran mayoría de mujeres no, pues no juegan. Somos muy poquitas, realmente somos muy pocas. Y las que jugamos, pues tratamos de hacerlo lo mejor que podamos. Somos perfeccionistas en ese tipo de videojuegos. Depende, porque hay muchos tipos de videojuegos. Como gamer en esos momentos ya que veo los videojuegos de una manera más profesional. Porque luego me ha mostrado que es una carrera. Algún día me gustaría llegar, por lo menos a participar entre las aperturas del mundial o a llegar al mundial. Porque es que uno sentase entre esa multitud y que lo van a no jugar, eso es chévere. Dice, pues uno como logro personal uno dice, llegué hasta aquí. Fui capaz. Sí me dio el nivel de poderme sentar a jugar con los profesionales, con las personas que yo admiraba tanto. Los veía a través de las pantallas. Sí me dio el nivel de poderme sentar a jugar con los profesionales. Sí me dio el nivel de poderme sentar a jugar con los profesionales.